La saltabilidad es siempre una característica de la persona y usted debe trabajar en las condiciones de mejorar la saltabilidad. Julián Camelo, preparador del fisco, ya explicó técnicamente qué puede hacer, pero táticamente en el juego, esta saltabilidad de Amanda nos proporciona una condición buena de atacar tanto de segunda línea como zaguera como adelante. Ella ataca por dos, por cuatro, por seis, por uno y esto nos da la condición de, a pesar de no ser una jugadora alta, tiene condiciones de mirar el bloqueo y tener más ángulos, mejores ángulos para atacar en la cancha adversa. El ambiente del equipo está a foco, atención y trabajo. Esta alegría toda que el equipo tiene es cómo este equipo trabaja. Trabajamos con la alegría porque hacemos lo que nos gusta. Ellas hacen todo el tiempo la unión de este grupo, el punto fuerte. Es importante decir que no estamos en fiestas, estamos focados en la responsabilidad de trabajar. A Venezuela es un adversario que tenemos menos informaciones y teóricamente el adversario que dentro del grupo en el año pasado y este año realizaron menos resultados, resultados no tan positivos como Perú, Argentina y Colombia. Pero es un adversario fuerte, un adversario que no tiene nada a perder, viene aquí seguramente para jugar contra nosotros con agresividad. Las informaciones que tenemos son solamente individuales. y hasta ahora no tenemos el grupo definitivo que va a estar aquí. Estamos evaluando y trabajando, estudiando las jugadoras individualmente. El Perú es un equipo que este año tuvo un crecimiento bueno. Está trabajando con un entrenador en un proceso hace un año, a tiempo que Perú no fijaba un entrenador solo. Están jugando, están jugando en Puerto Rico esta semana. Ganaron a Puerto Rico dos partidos, un partido 3 a 1 y uno 3 a 2. Y es un resultado que demuestra que Perú viene con todo por ese clasificatorio. Y en mi opinión, el equipo de Argentina es el equipo más fuerte de los cuatro. Argentina es el que tiene una ventaja en relación a los cuatro, por tener un equipo más experiente, un equipo con la media de edad más alta, con jugadoras que ya jugaron campeonatos mundiales, Copa del Mundo, Liga Mundial. Y este año jugaron la Copa del Mundo con 11 partidos a un nivel internacional muy alto. O sea, el equipo que tiene mejor relación de juego y más experiencia es Argentina, esto sin duda. Pero estamos aquí para trabajar y jugar contra ellos. Estamos mejorando mucho nuestro saque, mejorando nuestro recibo y haciendo variaciones de ataques grandes. Pienso que es fundamental para un grupo jugar con confianza. Y la repetición, el entrenamiento es que le da la confianza para poder jugar bien. Si tenemos una ventaja de jugar en casa, la ventaja es que la gente esté aquí con nosotros, apoyando al equipo importante en todos los momentos. Que la gente sepa que no vamos a estar aquí solamente haciendo fiesta. No, estamos aquí jugando y trabajando duro. Necesitamos de su apoyo para salir de momentos de dificultad, porque seguramente vamos a pasar por momentos de dificultad. Vengan, las boletas son gratis, 7, 8 y 9 de enero, a 3 y 4 empiezan la distribución de las boletas aquí en el Coliseo Salitre. Eso es gratis. Uno puede correrla. Cada persona tiene derecho a dos boletas por día. El día que está aquí, ya coge las seis boletas que tiene derecho.